Grupo Arena, si es que el día de ayer anunciaron en conferencia de prensa la creación de un movimiento nuevo, Amanecer, para apoyar o darle respaldo a un candidato presidencial. Buenos días, señor Rafael. Gracias por acompañarnos. Para que nos explique un poco más en detalle en qué consiste este movimiento y qué esperan ustedes lograr a través de él. Sí, muy buenos días. En efecto, pues ya que este movimiento existe desde hace varios años, nosotros nos activamos cada cinco años. La Constitución de la República de Panamá nos indica que tenemos derecho a los naturalizados, los hijos extranjeros nacidos en Panamá, son panameños, también tenemos derecho a votar y también estamos incluyendo a los esposos de las extranjeras que son panameños para el efecto de coordinar un gran movimiento y verificar, escuchar también de vio a voz de ellos a qué candidato ellos consideran que podemos apoyar en esta próxima elección y cuál ellos consideran que es la mejor propuesta para el efecto de que el país camine por buen sendero. Ustedes ayer daban a conocer que todavía no tenían un candidato puntualmente para apoyar. ¿Qué esperan ustedes de este candidato para ustedes brindarle ese respaldo o ese apoyo? Nosotros en el día de ayer solamente estuvimos informando sobre las cifras de nacionalizados que tienen derecho a votar, cuántos hijos de extranjeros en Panamá también van a votar, las cantidades. Realmente brindamos un informe oficial que nos brindó el Tribunal Electoral y ya con esto entonces damos el inicio a la etapa de lo que es la presentación de este movimiento. Sin embargo, nosotros le damos un seguimiento a cada uno de los candidatos que se han presentado como la propuesta. No tenemos ahorita mismo una visión a quién vamos a apoyar porque en efecto consideramos que no han hecho un trabajo ninguno de convencimiento. Se ha pasado toda esta temporada en una actitud por lo menos de un comportamiento de dinámica, de baile, de abrazo y beso y realmente no hemos escuchado de ninguno de ellos un plan de trabajo que realmente convenza tanto a los naturalizados, a las familias de extranjero como a los mismos panameños. Así que nosotros le vamos dando un seguimiento a cada uno de los candidatos. Vamos a realizar reuniones en diferentes partes del país para entonces escuchar de viva voz de los familiares de los extranjeros cuál es el candidato que realmente tiene mejor propuesta y cuál es el candidato que ellos consideran que lo están convenciendo. Tenemos un informe y manejamos esto por cifras del Tribunal Electoral que en la provincia de Colón, en Chorrera y en Panamá Centro es donde más realmente están ubicados los nacionalizados, los familiares de los extranjeros que tienen derecho a votar en la próxima elección. Usted mencionó que ahí arruinaron cifras de la cantidad de naturalizados que van a estar ejerciendo ese derecho al voto para las elecciones 2024. ¿Qué cantidad son? Tenemos sobre el informe de que citen, voy a dar cifras exactas porque como el informe está tan reciente no me lo ha podido aprender con exactitud, pero naturalizados superan los 11.000 ciudadanos que tienen derecho a voto, los hijos de los extranjeros nacidos en Panamá, observen el informe que sobrepasan los 34.000 y según un estudio que hemos realizado en el movimiento Real Amanecer, de los 4 millones de ciudadanos que existe en Panamá, según el censo de estadística que se ha brindado recientemente, hicimos un análisis que el 2% de esta cantidad mencionada por el Instituto de Censo están unidos o casados con panameños. Significa esto que sobrepasan los 82.000 ciudadanos panameños que están casados con extranjeras y extranjeros y que nosotros vamos a ir detrás de ellos, o más bien detrás de la mayoría que podamos localizar para escuchar su opinión acerca de qué candidato consideran ellos que será la mejor opción para este país. ¿Qué puntos o qué debe tener ese candidato para que ustedes le brinden su apoyo? ¿En qué políticas deben trabajar? ¿Cuál debe ser su manera de actuar para que ustedes tomen esa decisión de brindarle este apoyo importante? Definitivamente el país se encuentra sumergido en una situación muy delicada, hay muchos problemas de salud, hay muchos problemas de vía, toda la vía de este país está destrozada, no se ha hecho un trabajo correctamente. La educación también está muy en el suelo, el sector agropecuario, o sea, tenemos que escuchar los planes que realmente favorezcan a todos, no solamente a un grupo, a un sector. Tenemos que escuchar a un proponente con planes que realmente lleven a buen destino a este país. Hemos escuchado bastantes cuentos, bastantes cosas que realmente ya nos convencen. La gente, tanto panameño como nacionalizado, estamos desesperados, hay una situación que está fuera de control, ya no hay un candidato que convenza. Usted puede conversar en la calle, ¿a quién tú crees que va a ser el próximo presidente? Y la gente dice, no sé todavía, no entiendo, porque estamos sumergidos en una gran confusión de cuentos y mentiras, y nosotros esperamos de los candidatos en los próximos días que se pongan en serio, que se pongan en serio y que le digan al país realmente cuáles son sus planes de trabajo y cuál realmente ellos serían el punto central que van a definir para llevar a este país a un buen camino, porque de verdad, el país, los panameños, los naturalizados, la familia de los extranjeros, en Panamá necesitamos un plan de trabajo que realmente sea convincente y que realmente tenga una estrategia que para todos realmente seamos beneficiados de la propuesta que hagan estos candidatos. Cambiando un poco el tema, señor Rodríguez, también el Servicio Nacional de Migración el día de ayer dio a conocer ya parte de lo que fue ese decreto ejecutivo que crea el permiso temporal de protección para extranjeros. Ustedes han analizado este decreto ejecutivo, ¿cuál es la opinión que manejan o que tienen al respecto? Nosotros, a nuestra consideración, vemos con buena aceptación esta aprobación del decreto 112, del decreto ejecutivo 112 del 13 de julio de 2023, ya que es muy importante que se regularicen cada cierto tiempo estos grupos de ciudadanos que se encuentran caminando en Panamá para la seguridad de los panameños y del mismo país. Hay cualquier cantidad de estos ciudadanos que andan en la calle vendiendo frutas y caminando, que el mismo Ministerio de Seguridad no sabe ni quiénes son, ni de dónde residen, ni de dónde se pueden ubicar. Regularizándolo, carnetizándolo y llevándolo a estos puntos, pues por lo menos ellos dan la referencia, llenando una serie de documentos de dónde viven, su número de teléfono, quizá algún responsable panameño de ellos lo puede ubicar y por lo menos se puede garantizar de esta forma la seguridad de los panameños y del país. Es muy interesante que se hagan estos temas o estas medidas, porque en efecto no sabemos quiénes son las personas que andan caminando y mucho menos en un momento dado dónde irlo a buscar. Así que realmente nos parece interesante y aparte de eso hay que tomar en cuenta que cuando se hacen estos tipos de regularizaciones, el país prospera, el país camina, porque en efecto encontramos personas que tienen mucha experiencia en algún tipo de trabajo que quizá el panameño desconoce y ellos entonces cumplen un trabajo virtual para este efecto de que el país crezca. También vemos que ellos ocupan posiciones de trabajadores domésticos, bastender, cualquier tipo de trabajo que quizá el panameño no quiera hacer, pero por lo menos ellos realmente satisfacen estos espacios y es muy importante que se tomen estas medidas. Excelente. Del tema migratorio, señor Rafael, en este momento nuestro país sigue el aumento de ese flujo migratorio a través de la selva del Darién. ¿Qué números ustedes manejan sobre esta situación y cómo se ha estado comportando esta situación en los últimos meses? Con números exactos realmente desconocemos porque son muy variables. La gente piensa que solamente están entrando por Panamá con Colombia, camino a Estados Unidos. Se conoce que una gran cantidad de centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños están entrando a Panamá vía frontera con Costa Rica-Panamá. Costa Rica-Panamá de manera irregular, pues nos llegan a la oficina diciendo que pasaron por camino o por algún tipo de calle, no sé cómo es que lo hacen, se montan un bus y ya se encuentran aquí en la ciudad. Cualquier cantidad de ellos, pero realmente no hacen una alarma como lo hacen estos extranjeros que pasan por frontera con Darién, porque realmente son de menor cantidad, pero sí poco a poco están llegando de manera irregular sin ningún tipo de documentación y se desconoce realmente la cantidad que están entrando por esta parte. Y la señora directora de inmigración indica que hasta el momento más de 200.000 personas han pasado por el área de Darién, camino hasta Estados Unidos. Sin embargo, esa cantidad, una parte de ellos, pues decide quedar sin Panamá debido a que se le termina el dinero o quizás sus familiares no pueden enviarle más porque realmente no tienen los recursos para seguirlo ayudando. Ustedes han tenido acercamiento con estas personas que usted menciona que, pues, obviamente han tenido que quedarse en nuestro país o conoce cómo está trabajando Migración sobre esta situación para apoyarlos en esta caminata o en esta guía. Sí, muchos de ellos, pues, se nos han acercado a nuestra oficina y nos brinda el informe de las situaciones y las vicisitudes que pasan en este trayecto de cruces de Panamá-Colombia, con Darien, y en efecto, pues, nos indican lo que ya les he informado de que se le ha agotado el dinero y que aquí se forman pequeños grupos para alquilar el cuarto de alquileres y comienzan entonces a buscar trabajo, haciendo labores hogareñas o asuntos de construcciones de vecinos. O sea, cualquier cosa ellos lo van haciendo en tal de, por lo menos, sobrevivir su situación y después entonces estabilizarse y arreglar su documento. Así que sí mantenemos el contacto con muchos de ellos que nos visitan y, en efecto, estamos bien informados de toda la trayectoria y la crisis que ellos pasan en un momento dado y realmente, pues, se le está dando seguimiento al Servicio Nacional de Migración, el SENAFROM y otras instituciones nacionales e internacionales. Al llegar ellos al punto de control de Darien, pues, se le brinda atenciones médicas, organizaciones migratorias, algún tipo de documento, nombre, apellido, todas las informaciones, de manera tal que eso se está trabajando bien organizado y hasta ahora, pues, todo ha caminado de la misma forma. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces a Rafael Rodríguez del Grupo Arenas por darnos a conocer importantes detalles que está manejando esta agrupación. Ya saben, entonces, pendiente de todo el tema político y también migratorio en nuestro país. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Para servirle. Gracias. Gracias.